Muy buenas gente, hoy traemos un artrópodo, la tarántula cebra de Costa Rica, también conocida como tarántula de rodillas rayadas. Su nombre científico es Aponopelma semani, es un migalomorfo, pertenece a la familia de los terafósidos y se encuentra prácticamente en toda Costa Rica oeste. También se encuentra en América Central, Nicaragua, Honduras y si mal no recuerdo, también Guatemala y México del Sur. Vamos a verla un poquito más de cerca y vamos a hablar sobre ella. Bueno, pues esta especie suele alcanzar unos 15 centímetros, los machos suelen tener entre 1 o 2 centímetros menos que las hembras, viven entre 10 y 20 años y bueno, su coloración suele ser entre marrón y negra. En este caso, esta es una ejemplar de Costa Rica y allí pues también presentan un color más azulado. No sé si se llegará a apreciar en la cámara, pero esperamos que sí. Y bueno, su zona ventral es de un tono marrón cremoso. Vamos a intentar verla por debajo para que podáis verlo. Bueno, como podéis ver, la zona ventral la presenta en tono marroncito color crema. Y bueno, su hábitat suelen preferir zonas semiáridas, hábitat en madrigueras, incluso algunas muy profundas. En cautividad la mantendremos con fibra de coco, vermiculita, turba, etc. Y lo importante es que debemos darle de sustrato unos 10 centímetros de profundidad, ¿vale? Para que pueda disfrutar y se pueda enterrar. El terrario pues será, lo ideal será entre unos 30 por 30 por 30. Y bueno, espérate. Bueno, su temperatura suele rondar sobre los 26 grados durante el día y unos 23 grados durante la noche. La humedad que le ofreceremos es relativamente alta, entre un 70 y un 80 por ciento. De hecho, en la naturaleza tiene sus madrigueras para conservar esta humedad y temperatura. Y bueno, en su naturaleza suele alimentarse de cualquier insecto, ¿vale? Un artrópodo, incluso lagartijas pequeñas o animales de respectivo tamaño. Pero nosotros en cautividad le ofreceremos una dieta basada en grillos, cucarachas, langostas, algunos tenebrios, etc. Normalmente le daremos unos 3 o 4 durante la semana. No se le es una tarántula muy glutona que digamos. No, siempre debe tener un cacharrito de agua fresca, poco profundo, por supuesto. Sobre su carácter, suele ser un animal nervioso, a veces tranquilo. Normalmente está tranquilo y de repente sale corriendo. No sé si lo ha hecho en algún momento en el vídeo. Y a veces suele mostrar su calicero, ¿vale? Para intentar imponer. Pero no es un animal que suele llegar a morder. Igualmente no suele dar problemas de manipulación. Y si muerde realmente es nada más que inflamación, dolor loca. No tiene un veneno precisamente potente, es muy débil. Y que yo sepa, actualmente no se conocen casos de alergia. Y bueno, ya nada más. Bueno, sí, se me ha olvidado decir que es un animal bastante difícil de reproducir en cautividad. Pero si se consigue reproducir, sobre los 4 meses hace su proteca. Y sobre los 2 meses y medio nace la cría. Normalmente suele poner entre 200 y pico, casi 300. Y bueno, siempre con cuidado de tener a la hembra bien alimentada. Porque como siempre tiene todas las tarántulas, siempre corremos el riesgo de que perdamos al macho. Esperemos que os haya gustado este vídeo. Esperamos que se vea el azul también de este precioso ejemplar. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. No sabemos si de animal autóctono o en cautividad. Depende de lo que nos depare. Y pues nada, esperamos que os haya gustado. Y hasta la próxima. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.